8 con 13 minutos, 8.13, bueno pues estamos como decíamos hace un momento aquí en la mesa de trabajo con el gobernador del estado el licenciado Arturo Núñez Jiménez a quien saludamos y damos la bienvenida aquí a Telerreportaje ¿Cómo estás Arturo? Muchas gracias como siempre Chuy, a ti, a Emanuel, a todo el equipo por la oportunidad de dirigirme a los tabasqueños a través de Telerreportaje le acompaña a Dolores Gutiérrez Zurita de Comunicación del Gobierno y también viene Víctor Lamoyi que ahora está asesorando, tengo entendido, verdad, en estas negociaciones con CFE y todo este asunto Víctor, bienvenido también, buenos días Bueno pues Arturo, pareciera que se destraba pero también pareciera que hay resistencias en relación a este asunto de Comisión Federal de Electricidad, ¿qué es lo que nos dices al respecto? Mira Chuy, en campaña electoral yo asumí el compromiso de buscarle solución al problema del adeudo eléctrico y de las tarifas preferenciales y muy pronto iniciado mi gobierno emprendí conversaciones con el entonces primer director de la Comisión Federal de Electricidad el contador público Francisco Rojas para construir una solución para poder ofertársela a los deudores avanzamos tratamos de ver si era posible que fuese para el 100% de los deudores pero el monto de obligaciones financieras que podría implicar para el Estado no obstante que como advertirás de inmediato pudimos construir una estructura financiera muy favorable para el Estado distinta a la de 2007 no fue posible cubrirlos a todos en ese momento vino el cambio del director de la Comisión Federal de Electricidad salió el contador Francisco Rojas llegó el doctor Enrique Ochoa y digamos hubo que reiniciar de alguna manera el proceso de negociación y desembocamos finalmente en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que es la que determina tarifas en general precios y tarifas de los bienes y servicios del sector público y fuimos construyendo hasta llegar a esta solución de la que dimos cuenta precisamente hoy hace ocho días tanto el Secretario de Hacienda el doctor Luis Videgaray Caso con motivo de su visita a Tabasco y tu servidor digamos es una solución que para explicárselo lo más didácticamente posible a nuestro auditorio yo la segmentaría en tres grandes grupos de beneficiarios de la propuesta quiero decir como dicen los parlamentarios de previo y especial pronunciamiento que yo advertí desde el inicio primero que el gobierno del estado no era el deudor los deudores son los usuarios del servicio eléctrico tanto de consumo doméstico comercial que por diversas causas originalmente de índole política pero después sobre todo de índole económica por el tamaño de las tarifas dejaron de pagar en un proceso que se ha acumulado a lo largo de 20 años entonces la primera premisa es el gobierno del estado no es deudor porque no faltó quien dijera pues que pague el gobierno del estado porque un poco había sido el esquema de 2007 y en segundo lugar también advertí que yo no iba a firmar un convenio en representación de los deudores el hecho de que yo comprometiera un apoyo del gobierno del estado para resolver el problema para apoyar a los deudores en primer lugar para apoyar a Tabasco a su desarrollo integral en la medida que el sector eléctrico se nos ha rezagado no significaba que lo que yo asumiera obligaría a los deudores sino que era la construcción de una oferta de solución a los deudores quienes en todo tiempo estarían en la libertad de optar libremente de decidir libremente si aceptan o no aceptan este esquema es decir, no es obligatorio creo que estas dos premisas es importante destacarlas yo te diría que son tres grupos a los que se dirige de manera integral la búsqueda de la solución que construimos en primer lugar al grupo de los deudores que tienen un tope de adeudo acumulado de hasta 23.500 pesos el segundo grupo son los deudores que deben de 23.501 pesos en adelante más de 23.500 pesos y en tercer lugar el grupo de quienes no deben nada que han sido usuarios cumplidos en su pago del servicio de energía eléctrica para cada uno de estos tres grupos hay un tratamiento diferenciado que creo que vale la pena con el propósito de ser muy claro separarlo por favor en primer lugar el grupo de los deudores hasta 23.500 pesos para ese grupo lo que estamos planteando en primer lugar es para decirlo coloquialmente de la manera llana como lo dice la gente es el borrón y cuenta nueva de su adeudo ese y ese que porcentaje de deudor de 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 significa de los de los que deben de los que están en resistencia civil nosotros hablamos de que es hasta el 90% del total de deudores estos que pueden acogerse a lo que podría llamarse el borrón y cuenta nueva el borrón y cuenta nueva 90% 90% esto chuy esta cifra déjame decirte se mueve porque mes con mes en la medida que se acumula deudo cambia entonces anda en alrededor en la última dato que yo vi del 86 87% pero también va a haber una ventanilla como veremos para los que deben más de 23.500 y que pudieran también beneficiarse del esquema del primer grupo este llamado primer grupo entonces borrón que deben hasta 23.500 pesos es borrón y cuenta nueva con un esquema ellos no van a pagar de su adeudo absolutamente un quinto no van a pagar nada del adeudo acumulado esto es importantísimo se dice que es un arreglo peso por peso porque lo que se quiere es que empiecen a pagar su nuevo consumo ahí si en la medida que pagan su nuevo consumo por cada peso que paguen de su nuevo consumo se les va descontando un peso de su adeudo histórico se les resta lo que tienen acumulado en la resistencia civil si deben 10.000 pesos cuando hayan pagado de su nuevo consumo 10.000 pesos se les habrá borrado el 100% los 10.000 pesos de su adeudo cuando hayan pagado de su nuevo consumo 23.500 pesos se les habrá borrado el 100% del adeudo que tenían hasta 23.500 pesos y se habrá completado el borrón y cuenta nueva famoso para eso es borrón y cuenta nueva este para decirlo clara y llanamente el segundo grupo perdón pero en este grupo el segundo apoyo es el apoyo tarifario para el pago del nuevo consumo acuérdate que el reclamo era borrón y cuenta nueva y tarifa preferencial no llegamos a la tarifa preferencial porque no se han establecido como una política nacional por parte del gobierno federal lo están estudiando están haciendo según nos dijo y lo dijo públicamente el secretario de Hacienda a partir de la reforma al sector eléctrico un ajuste a la baja a las tarifas dicen que el consumo doméstico ha bajado el 2% en enero y febrero el pago de tarifas eso como política general no habiendo tarifa preferencial de lo que hablamos es de un subsidio de un apoyo para el consumo de quienes tienen que cumplir el requisito de pagar su nueva deuda y entonces se establece tres tamaños de subsidio según el tamaño del consumo entre más se consume menos subsidio se recibe entre menos se consume más subsidio se recibe el que consuma hasta 500 kilowatt hora va a tener un descuento del 15% en su nuevo consumo tienen una idea más o menos cuánto pagaría 500 kilowatt hora no traen ese comparativo cuánto sería el dinero no sé Víctor si tú lo traes no saben cuánto sería el dinero más o menos el 75% de la población consume menos peso hasta el 75% de la población está calculado consume estos 500 estos 500 kilowatt hora pero no no traen el comparativo en pesos pesos y centavos no segundo el que consume arriba de 500 kilowatt hora y hasta 800 kiloguatt hora va a recibir un subsidio de 12% y un tercer grupo dentro de este apoyo tarifario serían los que consumen arriba de 800 kiloguatt hora hasta 1500 kiloguatt hora van a recibir un subsidio de 4.5% es decir se escalona el subsidio según el tamaño del consumo te obliga también a cuidar tu energía eléctrica evidentemente la solución óptima sería borrón y cuenta nueva y tarifa preferencial lo más que nos pudimos acercar para decir alguna frase clásica la conciliación entre lo deseable y lo posible en términos financieros también para el estado fue esto borrón y cuenta nueva para los deudores que tienen acumulado un adeudo de 23.500 pesos y un subsidio que varía de 15% 12% 4.5% dependiendo del monto del consumo eléctrico pero me dices que se sigue estudiando lo de las tarifas preferenciales 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 eso como un estudio general ofrecido en campaña por el presidente de la república de bajar tarifas que fue un compromiso del hoy presidente Peña Nieto siendo candidato presidencial ¿no se habló de fechas para que den una respuesta a este aspecto a esta situación de tarifas preferenciales decir a mediados de año no porque no solo involucra a Tabasco es en general una revisión tarifaria para todo el país sería fácil que se vinieran a vivir un grupo de los que están ahí por un año aquí a Tabasco para que vean nada más no tienen que medir nada nada más que se quiten el sudor de la cara yo les digo que cuando la temperatura baja 38 ya es frío en Tabasco entonces y luego hay algunos apoyos complementarios que también estuvieron presentes en 2007 como por ejemplo ayudar al ahorro del consumo de energía eléctrica a través de programas que tiene el llamado FIDE el Fideicomiso de ahorro de energía eléctrica como por ejemplo cambiar focos altamente consumidores de energía eléctrica por focos ahorradores incandescentes se le daría de manera gratuita a cada usuario que se incorporara al programa hasta cuatro focos y va a haber inversiones del orden en números cerrados creo que son mil cuatrocientos sesenta millones de pesos para mejorar la infraestructura eléctrica del estado porque un poco la CFE al no recibir ingresos por el no pago pues también no ha canalizado todas las inversiones que ha requerido el estado para darle un buen mantenimiento a la instalación eléctrica estatal a la infraestructura eléctrica que esa es la inconformidad de los que puntualmente han pagado su servicio y que sería un beneficio para todos este no hayan pagado si hayan pagado este es el primer grupo este es el manejo del primer grupo que te parece si hablamos del segundo grupo después de esta pausa encantado ahorita continuamos platicando con el gobernador del estado no hayan pagado no hayan pagado